cuando las cosas se hacen mal, y que a veces el problema no es el sistema, sino los errores que se producen al actuar dentro del sistema. A veces el sistema también es un problemón. Pero nos vamos a enero del 2023. Cuatro días después de que... ¿Se acuerdan que una banda asaltó, copó, tomó la subcomisaría de Arroyo Leyes? ¿Se acuerdan que después robaron una casa que estaba contigo a la subcomisaría? Pasaron cuatro días y la policía, por orden de la justicia, irrumpió en la casa de un albañil, un laburante, un electricista, alguien que trabaja en la construcción, que se llama Luis Alberto Leguizamón. Llegó la policía con armas, con las caras cubiertas, mataron, apenas llegaron, mataron, le metieron un balazo al perro de la familia y irrumpieron en la casa, lo esposaron a Luis Alberto Leguizamón en barrio Villa Hipódromo y se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo Luis Alberto Leguizamón preso? Dos meses. Entre otras cosas, ¿sabés qué le pasó a Luis Alberto Leguizamón mientras estaba preso, tuvo dos infartos, o pre-infartos, no sé si eran pre o infartos, pero que realmente tuvo problemas graves, graves de salud, estando dos meses presos. ¿Sabés cómo terminó esto? Si es que terminó, porque en realidad no terminó. Se equivocaron de Luis Alberto Leguizamón. Cuando los investigadores dicen, hay un tal Luis Alberto Leguizamón que lideró la banda, empezaron a buscar las señales de celular y se encontraron con que el pobre electricista había estado en la zona de Arroyo Leyes porque había ido a construir una pileta. Y ahí se dieron cuenta del error, pero lo tuvieron, dos meses pasaron. ¿Vos sabés lo que es estar dos meses preso? Lo tengo en el programa, lo tenemos en la mesa del programa, al abogado Luis Alberto Leguizamón, al doctor Gabriel Luna. Doctor Luna, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, José? Hice un pequeño resumen para que la gente conozca los datos, los antecedentes de lo que estamos hablando, ¿no? Pero seguro me quedó corto. Pero absolutamente. La descripción fue muy clara y bastante entendible en cuanto a la etapa iniciaria. Fue fundamental como fue las consecuencias de toda esta situación. O sea, las condiciones de salud, dos infartos concretamente. Dos infartos, estando detenido. Estando detenido. A vos te meten preso por error, no un día, dos días, once días, como lo tuvieron Alfredo Sadoño, al bioquímico del caso Aldani. Dos meses y sufrís dos infartos. Dos infartos. Una ubicación en cárcel de las Flores, en zonas de aislamiento. O sea, situaciones de extremo encerramiento con una persona que no tenía antecedentes, pero que no solo lo detuvieron a él, sino al hijo, que lo tuvieron en menores y que lo tuvieron tres semanas. ¿Al hijo también? Al hijo. Al hijo que tiene una carrera de rugby, jovencito, tenía posibilidad de viajar a Francia, se le cortó la carrera. ¿Y el hijo por qué? Porque lo estaba ayudando en la obra. El hijo, supuestamente, porque bueno, estuvo ahí en el grupo y aparentemente en la casa, hicieron todo el procedimiento. Cuatro tiros con una 9 milímetros le pegaron a un perro, la nena chiquita de Leguizamón llorando entre la sangre del perro. Dios mío. Toda esa situación, para como usted dijo, José, después determinar que era otro Leguizamón el que había estado en la situación. El único delito que cometió este hombre es llamarse Luis Alberto Leguizamón. Exactamente, 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 así es. Ahora, ¿me dicen que lo tenemos en línea? Lo tenemos en línea Luis Alberto. Luis Alberto, en la cárcel, sufrió dos infartos y obviamente sigue muy mal de salud, por el frío, los médicos no lo dejan, le dijeron, mira, mejor si no salís de tu casa, pero lo tenemos en línea. Luis Alberto, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo va? Estoy escuchando y ya... Ya me pongo mal, perdónenme. ¿Podés hablar? Si no, no hay problema. Sí, sí, perdónenme, lo que pasa es que estoy escuchando y ya me vuelve toda la mente, no puedo olvidarme de lo que pasé. Es imposible olvidar porque una persona en el laburo no puede pasar lo que pasó. Aparte de ver con la impunidad que se manejan los fiscales, hoy en día siguen trabajando como si nada. Yo quedé sin poder trabajar porque me prohibieron hacer fuerza por el tema del corazón. Hago changuitas así chicas y bueno, no puedo salir ahora por el frío, por el tema de la presión, porque vivo con presión, entonces me pueden bajar la presión. Ahora el lunes tengo un estudio que es un monitoreo de la presión, un mapa que dice que tengo que hacer un aparato que me tiene que controlar 24 horas del día. Después tengo de vuelta otro estudio del corazón de todos lados, porque bueno, no me encuentran. En teoría la cardióloga me dice que es un estrés del corazón, que es una angustia muy grande que tengo, que tengo que tratar de sacarme el arte, pero bueno, es algo muy difícil sacarse de la cabeza a mis 46 años, todo lo que pasé, que nunca pensé pasarlo. Y aparte, todo lo que viví, nunca en mi vida me lo voy a olvidar, porque la soberbia de los fiscales fue tremenda. Yo no pensé nunca que una persona se portara así conmigo sin conocerme. La fiscal nunca fue capaz de pedirme disculpas. ¿Nadie te llamó de la justicia para decirte, señor, nos equivocamos, estuvo dos meses preso? Nadie, 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 jamás. Y siguieron trabajando como si nada. Yo los veía en la tele y más me ponía mal porque decirle a esta gente el error que cometieron, es imposible que se piense que porque una persona es humilde, no tiene dinero para sustentar nada, me haya pasado lo que me pasó y bueno. Ahora, perdón, pero si no podés hacer fuerza, vos laburabas en la construcción, no podés tomar frío, ¿cómo se sostiene tu familia? Porque dependía de vos, ¿no? En gran medida. Mi hijo se va, mi hijo está trabajando con un jardinero, no trabaja en jardinería, así que él y bueno, mi señora que sigue trabajando en casa de familia, y yo en casa, arreglo algunas cositas, hago algunos trabajitos al mediodía, salgo a hacer algunos trabajos de electricidad, pero bueno, me prohibieron hacer fuerza porque hasta que no me encuentren bien la tecla, porque mi corazón está trabajando mal, ya me dijeron que no puedo hacer fuerza, y menos ahora que hace frío, con ganar abrigado, sí. No sé si me estoy abusando, me tomo este atrevimiento. ¿Querés dar tu número de celular por si alguien necesita un trabajo de electricidad, que no implique fuerza y demás? ¿Querés darlo al aire? Como vos quieras. Sí, no tengo problema. 3, 4, 2, 4, 7, 23, 6, 10. Sí, yo, gracias a Dios, tengo los chicos estos del bar que me ayudan, que siempre estuvieron al pie del cañón conmigo, que saben quién es el bar, que ellos salieron a favor mío porque yo estuve trabajando ahí cuando pasó, decían que yo podía haber ido a robar en ese momento, que yo estuve trabajando en ese bar hasta casi las 11 de la noche, y bueno, a mí me cambió la vida rotundamente. Acá donde yo vivo, sigo viviendo en el mismo lugar, lo único que no pude poner fue a la reja, le puse un candado, porque no pude reponer la cerradura, esas cosas. Ah, porque además rompieron todo, además de matarte al perro, ¿no? No rompieron la reja, me rompieron la puerta, todo. Y bueno... Esto hace, perdón, un año, un año y medio. Sí, sí, fue sobre fines del año 2022, principio del 2023. Principio del 2023. De recargar, José, que pasó la Navidad y el Año Nuevo detenido del 2022. Vos pasaste Navidad y Año Nuevo preso por algo que vos no tenías ni idea de que estaban hablándote. Correcto. Cuando Gabriel agarra y pidió una audiencia para que me dejen pasar la Navidad en casa con arresto domiciliario, le dijeron que no, que yo estaba bien, que no había... Aparte de que yo había estado preso por 12 años por un robo, por un homicidio, y no sé en qué momento estuve preso 12 años por un homicidio. Claro, era otro, no eras vos. Era otro, sí. Ah, pero además, perdón, pensaron que vos eras el que había estado 12 años preso. Claro, sí. Pero no tenían la foto del preso, no comparaban con vos y era otra persona. No, no, no. Aparte, es una fiscalía conjunta, es la fiscal Perecini y el fiscal adjunto Manuel Cecchini. Son una estructura de fiscales, José. No se pueden equivocar tanto, tanta estructura para equivocarse así. Pero esto no lo sabía. Le decían, Gabriel, no lo podemos librar porque estuvo 12 años por homicidio y él nunca mató a nadie. Absolutamente. No solo es que se confundieron de nombre, porque no tenían la foto, no tenían las huellas. ¿Cómo puede pasar algo así? No, terrible. Es algo... Gracias a Dios tenemos los medios esta posibilidad de poder volverlo a reflotar a esta situación, pero lo vivimos a diario, cotidianamente, tratando de ingresar cosas y pedir que se resuelva la cuestión de fondos, que se le resarsa a Luis Alberto Leguizamón por todo esto que pasó. Ingresamos carta a la fiscal general Blanisic, la nueva, también al fiscal regional Necier, al auditor May. No tenemos respuesta de nadie. La última que nos queda es ir a la Cámara de Diputados, ingresar a la Comisión, hacer el planteo, a ver si podemos lograr. Y en ese interín, no solo la afectación de las consecuencias cotidianas que sufre Luis Alberto Leguizamón, sino también este profesional. Porque también, donde me tocan causas con esta gente, obviamente, encima se muestran ofendidos, José. A eso ser enemigo. Exactamente, exactamente, claramente, claramente. Entonces, en esta situación es que declamamos justicia y pedimos y queremos que la gente, la comunidad vea todo lo que ha pasado, no solamente Luis Alberto Leguizamón, su familia, todo su entorno, sino también la propia defensa que lo está asistiendo. ¿Decías cuáles son los fiscales? Son Pérez Cín y Manuel Cecchini como adjunto. Yo esto lo digo simplemente como alguien que observa, que pregunta, que escucha. Cualquiera se puede equivocar. Pérez Cín se puede equivocar. ¿Dijiste? Manuel Cecchini. Cecchini se puede equivocar. Lo que pasa es que, primero, una cosa es equivocarte cuando vas a comprar un kilo de pan y te venden 900 gramos. Otra cosa es equivocarte si sos un cirujano y se te queda alguien en un paciente. Y otra cosa es si sos fiscal y no te das cuenta y metés preso durante dos meses a alguien inocente. Ahora, después del error, después del error, se pueden enmendar las cosas. No solo pedir disculpas, sino ver de qué manera se ayuda a la gente. Además, Luis Alberto, ¿cómo fueron los dos infartos dentro de la cárcel? Bueno, uno me agarró en la Alcaidía adelante, la nueva esa que decían. Y bueno, ahí ahora tengo problema también en el brazo derecho porque, como yo soy robusto, me bajaron esposado cuando me llevaron ahí. Yo estaba en la novena. Tengo la clavícula del brazo derecho arriba en media salida porque te ven el posado atrás. Y cuando me bajan de la camioneta, yo me trompizo con el escalón porque la camioneta es alta. Y el policía que estaba, vendría a ser los que estaban ahí, me pone la mano atrás de los brazos así y me levanta. Y cuando me levanta, le digo, pará, que me hace mal. Y ahí ya el otro de frente me apuntó con la escopeta. Le digo, pero pará, que me está haciendo mal. Claro, porque me estaba tirando el brazo para atrás. Y como mis manos no llegan bien a mi espalda, me levantó y me sonó el hombro. Y ahora veo que tengo la clavícula derecha. Tengo como salido un hueso arriba. Estabas detenido y empezás a tener dolor en el pecho. Bueno, la primera vez en esta audiencia te llevaron al Cushen. ¿Cómo fue? Me llevaron al Cushen. Eso fue el primer momento cuando me detienen acá en mi casa. Y cuando me dijeron que quedaba detenido por el robo de la comisaría, ya me agarró un ataque de depresión y ahí me agarró un primparto, que vino una ambulancia, que me llevaron de acá en mi casa, me tuvieron internado en el Cushen. Que en el Cushen he visto el trato que me dieron, porque como supuestamente era un delincuente, me trataban así nomás. Y ahora la última vez que estuve internado, me trataron bien. Pero en ese momento, como me tenía esposado el policía al costado de la camisa, todo, yo cuando me despierto le dije qué había pasado y que quería estar con mi familia, que quería estar con mi hijo y que mi hijo lo tenía detenido. Y me dice, no, pero vos tenés que quedarte internado. No, yo quiero irme con mi familia. Yo me quiero ir con mi familia. Ahí fue cuando me llevan con mi hijo a Asuntos Internos. Bueno, después nos llevan a averiguar los antecedentes, que nos averiguaron los antecedentes y no teníamos nada de antecedentes. Ni yo ni mi hijo. Y que ellos mismos policías decían entre ellos, bueno, y si quién nos lleva a menor a la casa, que estuvo aquello. Y estaba mi señora con mi bebé. Pero es verdad, no tenías antecedentes, pero te tuvieron dos meses adentro. No, bueno, pero en ese momento fue cuando me llevan a la oficina de Asuntos Internos, cuando tenían separado, y una de las chicas me dice, quédese tranquilo, Luis Amón, que no tiene antecedentes, usted dice. Y en eso entra el jefe, y dice, siendo la 16 y 46, y dice, por orden de la fiscal, quedan detenidos. Y ahí mi mujer, bueno, empezó un llanto, porque a mi hijo lo vuelven a esposar, lo llevan a juveniles, a mí me llevan a la novena, y bueno, ahí empezó todo el calvario, porque después cuando me llevan a la audiencia, que en la parte me reconocen, las policías no me reconocen, y el preso que estaba, que estaba preso por violación, me reconoce, y dice que yo fui el que le entré, que le puse la pistola en la cabeza, que uno ya decir que te metan tantas cosas, y ya medio que se pone muy mal, y bueno, ya de todo eso, cuando la fiscal agarra y dice que yo estuve preso 12 años por un homicidio, que estuve preso por un robo con intento de homicidio, ahí fue cuando, bueno, me dan la prisión preventiva, que le lo incluyeron hasta a mi hermano, que mi hermano me prestaba la ropa policial, que mi hermano no vive acá, él vive afuera de Rosario, así que bueno, fue todo, todo... Luis Alberto, sigo, me quedan dos minutitos, la verdad que es una pena, podríamos seguir con la charla y mucho más. Después, esto lo agrego, ¿sabés qué pasó? Le digo a la gente, tiempos después, porque no es que hay alguna duda, no, no, después detuvieron al verdadero, a otro Luis Alberto Leguizamón. ¿Sabés qué pasó después? Le cuento a la gente, se volvieron a equivocar, y lo volvieron a citar a este, al electricista, a declarar, y después se dieron cuenta que se habían equivocado, y el Procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, pidió sanciones para la gente que se equivocó, y la Corte dijo, no, bueno, no lo sancionaron, simplemente una nota, diciendo, che, pongan más atención. Gabriel, ¿qué van a hacer? Nosotros, aparte de los reclamos de resarcimiento que hemos iniciado contra la provincia, particularmente estamos iniciando acciones contra particularmente Pérez Sin y Manuel Cecchini, para que personalmente respondan por esta gravedad de esta situación. O sea, van a accionar judicialmente contra los fiscales. Contra los fiscales, contra los fiscales, pero independientemente de eso, estamos pidiendo una sanción acorde a la altura de la gravedad de la situación, que se disponga el apartamiento de estos fiscales, entiendo que estos fiscales no pueden dar continuidad en su tarea, porque evidentemente han cometido un grave error, un grave error, grave error, que como vos bien dijiste, nunca fue ni siquiera una disculpa, ni siquiera una manifestación en ese sentido. Es decir, a la provincia, un resarcimiento económico, que no va a pagar los infartos y el hecho de que no pueda trabajar, es la consecuencia de lo que sigue sufriendo Luis Alberto, pero va a ayudar a la familia, y para los fiscales una denuncia penal. O sea, puntualmente, aparte de lo penal, que se tiene que seguir sustanciando, también un resarcimiento civil y un apartamiento del cargo. ¿A los fiscales ya los denunciaron o los van a denunciar? Nosotros ya hicimos los planteos, exigimos la intervención del auditor, para que, porque a la falta de respuesta del fiscal regional y de la Fiscalía General, fue derivado al auditor del MPA, May, Alejandro May. Hasta el momento no se ha expedido, porque eventualmente es ahí donde tienen que surgir las medidas que se van a tomarse los fiscales. Bueno, vamos a seguir muy de cerca este tema, qué decisión toma Alejandro May, María Cecilia Bernicic, que es la jefa de los fiscales en estos momentos, antes era la auditora general del MPA, o sea que sabe de qué estamos hablando, de cómo se llevan adelante estos procesos. Algo que no debería haber sucedido, que sucedió y que dos años después, un año y medio después, todavía se están pagando las consecuencias. Luis Alberto, gracias, un abrazo grande, que te recuperes. un buen día. Chau. Un abrazo. Gabriel, gracias por estar en el programa. Gracias José por tu movilidad. Bueno, el doctor Gabriel Luna es el abogado, iba a decir defensor, representante, porque no hay de qué defenderlo, a Luis Alberto Leguizamón. Insisto, a veces uno tiene dudas, y se dice, será, no sé, porque el verdadero delincuente es el abogado,